1, 2, 3, 2... 2, 3, 2, 3... Oh, mi corazón, gustazo la mañana. Oh, mi gustazo, gustazo la mañana. Dos cervezas, y por favor, mi amor la cantidad. Dos cervezas, y por favor, mi amor la cantidad. Oh, mi corazón, gustazo la mañana. Pederra, le pesto al lado, mi amor está la señorita. Oh, corazón, gustazo la mañana. Oh, corazón, me gustazo la mañana. Oh, por favor, mi amor la cantidad. Oh, mi corazón, gustazo la mañana. Oh, mi corazón, gustazo la mañana. Dos cervezas, y por favor, mi amor la cantidad. Oh, mi corazón, gustazo la mañana. Oh, mi corazón, gustazo la mañana. Rison 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 Rison